Ahí les tenemos los churros Cuando venga, no, cuando venga No, tarde de vez voy a comprar Con bastante limón Allí vamos para arribita Para arribita A ver la cabrita Panchita, pancha Y cuando venga me voy a llevar unos nachos Tiene también jalapeños Hay chile de vinagre allá en la casa Pobre hígado, pobre gastritis Cállate que el hígado A dieta, ya viene Qué barbaridad Vámonos, Léa, Chalín ¿Aló? Como dijo el pichisco Que Dios lo bendiga Dije que le dijo Mira, mira, mira En secreto Para que no se finga Ya no te vieron Sí, ya te vieron, hija Le dije, mira Y me dijo, le dije Que Dios te bendiga Y yo le dije que lo bendiga usted primero ¿Qué eres vos? Sazona y tal Mira, bonita Ey, para hacer las ralladas con limón O ahí sí, mira Con limón Y chile Hagamos una cosa Ustedes me comen la papaya Y me dejan a mí el juguito de limón Bye Mira, bien Mira, también Sazona Ya están en Apuizón Grande Esa es buena papaya Papayuda Papayuda ¿Dónde está la cabra? Aquí Vamos para aquí Con permiso Con permiso Con permiso Arriba, boncito Ya estamos adentro Ay, tiene pollitos Mira, qué bonito Esa es luchita Niña Mari Hola ¿Qué tal está? Bien, estoy haciendo una pacha Para esta bebé Ah, qué bueno Sí Se alimenta Todavía Todavía maman pacha No quieren dejar a esta mujer Mire usted Yo llegué a vieja Tenía ya como ocho años Y yo solita Me hacía la pacha No te creo Sí Y es por eso Que me crecí tanto Qué bonito A los cuántos años Dejaste de tomar pacha Como siete o ocho años Y yo me la hacía Mira, yo me la preparaba Sin nada de mentira Bien, chiquitona Vos la mía Ya viste Ya viste Gracias Gracias por decirme gordas Gracias Vaya para la maniña ¿De quién es la gallina? ¿Y el pollito de quién es? No ¿De quién? ¿Me va a regalar un pollito? ¿Regálale un pollito? No, ella fue Díganos ¿Cuál es el que nos va a regalarte Todos esos? Cinco, siete ¿Cinco, siete? Cinco, siete Cinco, dos y siete A mí O sea que a mí me va a regalar menos ¿Pero cuál me va a regalar a mí? A mí me va a regalar ¿Y cuáles son los suyos? ¿De quiénes son esos pollitos? ¿Suyos son? Son de la gallina Ah, son de la gallina Ahí se tiene toda la razón Mi amor Son de la gallina Petroleo nani Gracias Gracias mamita Por poner en su lugar Qué humillante Ay, qué Clau Te lo hicieron bien bonita No, y ya No ves que le digo yo Mira ¿Me va a regalar un pollito? ¿De quién es el pollito? De la gallina Esta niña es lista Tiene que ser marrinchita Ay, no Tiene que ser marrinchita Qué troleada le pegaron a la clavria La niña te pagió ¿De quién es el pollito mamá? De la gallina ¿De la gallina? ¿A mí me dijo? De la gallina De la gallina ¿De la gallina? ¿De la gallina? De la gallina De la gallina Preguntando a los que no me les pongo ¿A mí me dijo? ¿Quiere más maja? Pero ¿y color le faltó? Es que el que busca Aya ¿De? ¿A qué hora y no se pide? ¿De la gallina? ¿De la gallina? Mira Ay, sí Ay Mira esa panza Qué linda Que linda ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué panzota tiene! ¡Pancha! ¡Panchita! Mira, se duele la panza ¡Uuuuuh! ¡Puuh! ¡Panza! ¡Panza, Dios mío bendito! Es que hasta dos bichitos De las en ese a dos lados ¿Cuántos cabritos tiene una cabra? Dos ¡Hasta tres! ¡Hum! ¡Lías de enfrente al pobre animalito! ¡Ya siento! ¡Hum! ¡Hum! ¡Te imaginas! ¡Hum! 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 Igual que aquella Que no quiero mencionar nombres Pero la estoy viendo ahorita No, una vez que digo Una vez que digo ¡Ay no! Me hablo por teléfono ¡Ay no! Me dijo Ya ahorita Estoy perra Me da ganas de mierda ¡Ya ves! Ya ves Ya te voy Siento lo hay El secreto Tienes cerrado Cuánto Cuánto Tarda Niña Mari Y La Panchita Para Apuestar En esta Llena Ya Tarde Ya Y Así Dice Miral Un Me Yo Tengo Miedo de hablarle ya no la otra fue que te trolleó esta no es que primero la pancha de la pancha la que está más primera también está panzona tengamos amigas el mismo cabro del mismo marcelino le están hablando cuando una pereza ya pasó ya viene verón mire ese montón de patos no y si se sale creo que no los hayas y el gato de dos patas no hay problema aquí con porque en vez de salen gatos de dos patas aquí está la pancha me invitaron a una sopa de gallina y bien entiende porque ustedes vengen y todavía va tomándote la sopa mira vos que gallina más preciosa está chula para salen sopa santo padre dejate tocar panchita quiero tocarte la chichita no es de estar el jolote está bravo también es el chumpe no le tengas miedo no hace nada no hace nada ese chumpe dale 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 la chivola nosotras vamos allá mira que dice al lado de la puerta porque si ves tibia con el volado y vamos por aquí mira mire eh dale así así como aquella papito jajaja 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 cuánto cuánto cuesta un jolote ¿eh? 40 y en cuenta cuánto cuesta un jolote así como ese pero qué más bueno el jolote la jolota el jolote el macho la cornea es el mal aporto que la planta no se vaya a caer el bolado la cancha el camino si no los ha castreado mi mandero es que los castreen este chico muriado no les hace nada no, si el solo baila nomás ah no es bravo? no es bravo vaya mira por el amor de Dios mira vos y eso que se y eso que se erabo eso que tienen ahí mira, mira, mira ay, ay te está coqueteando ay, tan bonito ay, tan bonito ay, Dios mío mira la pancha agarrale la salopancha del pescuezo con una tusa lo toco ¡Andra, adelante! ahí vas, Andra ¡Me va, los diablos! esperate que yo quiero intentar vaya, tocalo pero tengo tan mala suerte que me va a seguir a mí ya vas a ver, esperate que no me espantes con la pancha tú me vayas a ti a vos, mira, por favor sí eso le quiero tocar yo pero no es que me va a dejar me deja tocar la chicha mmm que valor le han de doler yards te da mal me ha atacado ¿Ya te vio Ataye que te queres? ¿Crees que me pueda? Te vio Ataye jolota, dice la Sandra. Vaya vos. Te vio Ataye jolota, dice, mira. Pero mira, lo que me dijo es que, me dije porque yo no tengo valor y él, ahí viene, mira. Y a Fonche que busca, por algo lo busca. Está bravo. ¿Ves que está bravo, eh? Y como vos, macho, te sientes el olor a macho. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien gallina. Bien gallina. No, pero la panchita, la panchita, ya la fregó ya. Ya va a tener dolores de paro. Ojalá que salga todo bien. Sí. Ponete las pilas, panchita, vos sos valiente, no vayas a estar con cosas, oíste. Que no te vayas a hacer cesárea, panchita. ¿Qué no vas a hacer cesárea? Mira cómo se le mueve la panchita. No quiere que le toquen las chichas. Ay, se le mueven. Mira. Mira. Uy, sí, es cierto. Mira, se le mueve. No, respirando. No, pero se le movió. Hablale. Qué panzota, ten. Ay, sí, se movió. Mira, mira, mira cómo se está moviendo. Hola. 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 Ay, aquí. No, no, mira. No le das así. Esa es la cosa. Sí, la de veras. Ustedes tocándolas a ver qué... Hola. Que están a la pobre pancha. Que me dieron, me dieron un, como un troncón aquí. Mira, a ver si se le mueve y nos cabrita. Sí, sí. No le gusta. No le gusta que le toquen las chichas. Le duele la chichita. Le duele la chichita, pobrecita. Pero ni mod. Así es el transcurso de la vida. Para eso vinimos las mujeres al mundo, panchitos. Todo lo que sea, hembra. Sí. Bueno, entonces ahí estamos presentándoles aquí el video de la panchita. Así es. Pronto vamos a tener un cabrito. Ginaste. De la panchita. Ahí estamos. Bueno.